Bien, muy buenas tardes, estimados participantes, bienvenidos a lo que será el encuentro de hoy, que como habíamos acordado, hoy vamos a hacer una aproximación a lo que son los diferentes delitos informáticos. Hoy vamos a ver desde el punto de vista teórico, conceptual, también desde el punto de vista práctico, si podemos hablar de delitos informáticos como tal, vamos a conocer qué elementos deben reunirse según la doctrina para poder considerar un hecho como un delito y luego de eso pues vamos a pasar a revisar lo que son los delitos informáticos. Para eso vamos a comenzar a compartir la pantalla. Muy bien, antes de comenzar, de verdad quisiera tener estos cortos segundos para desde un punto de vista muy personal dedicarle lo que va a ser esta presentación y por lo menos un momento de silencio por la desaparición física de una de las integrantes de este equipo de esta asignatura. Una persona que pues estaba viendo esta materia con nosotros y además pues fue mi alumna durante su carrera de pregrado. Entonces espero, espero de verdad que tenga descanso su alma y pues que esto sea un llamado a que no bajemos la guardia y continuemos cuidándonos de de esta terrible enfermedad que que ha dejado tantas tantas huellas negativas en cada uno de nosotros. Para ti Wendy pues la presentación de hoy. Bien. Hoy vamos a hablar de lo que son los delitos. Cuando nosotros hablamos de delito a mí me gustaría escucharles eh ¿Qué creen ustedes que es un delito? Y para eso voy a pedir la participación de cada uno de ustedes. Me gustaría que que me digan ¿Qué es un delito? ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh bueno, un gusto saludarles de igual manera. Resumo a a lo dicho por usted. Eh para nosotros también es difícil entender la situación en el cual se nos va un una compañera que participaba dentro de esta especialidad y mi condolencia con todos sus familiares y el grupo más que todo por conocerle físicamente a ella nosotros de una forma eh un poquito alejada pero con el mismo dolor. Sí y argumentando un poquito de lo que usted manifestaba nosotros tenemos acá en Ecuador un concepto claro de lo que es el delito. Siendo así la acción típica antijurídica y culpable de una persona. Bien. Eh ¿Alguien más? Podría decirme desde sus propias palabras, desde su propia experiencia, desde su conocimiento, ¿Qué podemos considerar como delito? Sandra, Dayana. Buenas tardes doctor. Buenas tardes. Buenas tardes compañeros. Y eh uniéndome a ese sentido de pérdida que tenemos los compañeros de la universidad. Bueno, pues, viendo también por de de este espacio terrenal a mi amiga Wendy. Bien, eh el delito se considera eh se 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 entrecorta mucho Sandra, no no alcancé a escucharte cuando. No sé si. Donde esos elementos pues se se crea, se fundamenta lo que es la definición del delito como tal. Perfecto. Bien, ya ya Debbie nos adelantó eh prácticamente tres de los elementos principales, cuatro elementos de los principales para poder considerar que un acto ya pasa a ser delito, porque nosotros podemos hablar de un hecho delictivo, podemos hablar de un hecho criminal, podemos hablar de un hecho condenable, de una situación condenable, pero para poder definir a una actuación como delito los penalistas pues debe nos expresan que deben reunir ciertos requisitos. Algunos hablan solo de tres, otros hablan de cinco, hoy vamos a revisar unos seis, siete elementos necesarios para poder definir que un acto, un acto, una actuación, un hecho, una situación puede ser llegada a considerarse como delito. Entonces, la primera de ellas efectivamente es una acción o una actividad. Necesariamente tiene que existir una acción o una actividad para nosotros poder decir que existe un delito. ¿Qué quiere decir esto? No podemos considerar delito cuando la situación está todavía dentro de la mente de cualquiera de las personas que está pensando, por ejemplo, cometer un delito. Si ese pensamiento no se ha exteriorizado, no se lleva a cabo, no hay una actividad o una omisión, que en todo caso es un tipo de acción, pues no podemos hablar de delito. Así las cosas, solamente existe la posibilidad de penar y de ser punible acciones humanas que sean actos, que también pueden ser actos que no son directamente humanos. Pueden ser, por ejemplo, bajo mi cargo está, no sé, la responsabilidad que pueda tener sobre un perro que es un animal y pues si este animal agrede a otra persona o yo hago que agrede a otra persona, pues yo puedo tener responsabilidad porque ese animal, esa cosa está bajo mi responsabilidad y yo puedo llegar a incurrir. Depende de las circunstancias y con la combinación de muchos factores puedo tener esa responsabilidad penal y lograr hablar de que esa acción es un delito o esa omisión es un delito, pero lo principal es hablar de acción o actividad y acción en derecho penal, pues es toda actividad u omisión que realiza el ser humano por cualquier medio con plena intencionalidad. Fíjense, habla de cualquier medio, es muy importante este apartado que se diga de cualquier medio al momento de nosotros comenzar a desarrollar lo que serían delitos informáticos, ¿no? Dice cualquier acción u omisión del ser humano que se realice por cualquier medio, por cualquier medio, generalmente cuando hablamos de delitos de tipo informático, pues hablamos de acciones, hay muy pocos que pudieran considerarse una omisión que lleguen a considerarse delito con plena intencionalidad, o sea, yo tengo la intención de cometer esa acción y cuando el mismo es penado o castigado por una norma legal expresa. El otro de los elementos, ¿sí? Bueno, antes de eso para ir soltando un poquito, lo más fácil de hoy, ejemplos de acciones o de actividad, dígame qué sería una acción o una actividad humana. Es algo muy sencillo, si se quiere muy simple la respuesta, pero sí, sí quiero que participemos hoy todos. Entonces, cualquiera de los tres que están conectados, díganme una acción y una omisión, una acción humana y una omisión. Brian, Sandra, Dayana, Dennis. Llámame, doctor. Quiero un ejemplo de una acción o una actividad humana, la que sea. Cualquier actividad, o sea, no que constituya en sí lo que estamos hablando, del tema acerca del que estamos hablando. Dígame qué es una acción, o sea, dame un ejemplo de una acción, de una actividad humana. Ya, una acción es una actividad consciente que pueda realizar el ser humano. Una acción. Sí, pero dame un ejemplo, o sea, es muy sencillo, más bien la respuesta la están complicando. Un ejemplo, una acción humana, una actividad humana. Una actividad podría ser, por ejemplo, el ir a trabajar, el hacer ejercicio. Bien, muy bien, eso es lo que quiero, porque cada uno de los elementos, al cerrar, vamos a dar un ejemplo, ¿Sí? Para llevarlo a la práctica y poder distinguirlo. ¿Ok? Este, si se quiere, es el más sencillo. Una acción, una actividad puede ser eso. Este, ir a hacer ejercicios, pero también una omisión. Vi que Sandra encendió el micrófono. Entonces, ¿Qué sería una omisión? Cuando se deja de hacer algo que se, que debería cumplirse. Perfecto, perfecto. Pero esa es como la definición, pero vamos a llevarlo a la práctica. Un ejemplo. Por ejemplo, dejar de pagar impuestos. Sería una, una omisión. Sí, eso sería una omisión. Una omisión. O cuando, por ejemplo, yo no aplico los frenos al momento de llegar a un pare o un semáforo que está en rojo. Ahí estoy haciendo una omisión. ¿Ok? Una, una omisión de una actividad que debería realizar. Muy bien. Primer elemento, acción. ¿Ok? Una actividad, una acción. Segundo elemento, tipicidad. Como bien lo decía Dennis en alguna oportunidad. Al principio. Cuando nosotros hablamos de tipicidad dentro del punto de vista penal, nosotros estamos hablando basados en este principio. El nul un crimen, nul un pena, sin eleye. No existe el crimen, no existirá un castigo, no existirá una pena, si no está en la ley. Esto es básicamente el principio de legalidad que conseguimos en cualquier rama del derecho. Y en el derecho penal, de manera muy especial. ¿Por qué? No existe crimen, no podemos hablar de delito, no puede existir un castigo a esa acción, a ese delito, si previamente no está en la ley. Esto da pie también a principios como el principio de irretroactividad de la ley. Es decir, que si una ley sale el día de hoy y comienza a castigar acciones que yo hice en el pasado, no me pueden aplicar esa ley porque comenzaría a regir a partir de la fecha de publicación. No me pueden castigar por cosas que hice en el pasado y que en el pasado no eran delito. ¿Y por qué no eran delito? Porque su marco jurídico, su estándar, no estaba regulado como delito en esa oportunidad. Así, esa tipicidad penal, pues significa que una conducta, esa acción, ese hecho, ese supuesto de hecho, debe encuadrarse en un tipo penal para luego poder ser considerada antijurídica, que es otra cosa. Pero ¿Cómo es esto que debe encuadrarse en un tipo penal para poder ser considerada antijurídica? Esta tipicidad, yo la veo, ustedes deben haber o deben recordar aquellos juguetes que tienen los bebés, que tienen los niños, que tienen figuras geométricas, ¿Sí? Es una cajita con figuras geométricas y aparte están unos taquitos y yo con esos taquitos debo meterlos donde van las figuras geométricas. Entonces, así las figuras geométricas, déjenme tomar aquí un marcador. Entonces, tenemos por ejemplo triángulos, cuadrados y círculos, ¿Sí? ¿Qué pasa si yo intento meter una figura que tiene forma de estrella dentro de un círculo? Pues sencillamente no va a entrar. Si yo intento meterla aquí, no va a entrar, no va a entrar ninguna de ellas. La única forma que ingrese es si yo tengo un cuadrado que ingrese en el cuadrado, si tengo un triángulo que sea en el triángulo y que sea un círculo, si lo voy a ingresar en el círculo. Esta es la forma de nosotros entender de manera sencilla lo que es la tipicidad. La tipicidad es la norma, que esté el tipo penal definido, que sea un círculo, y si yo tomo la actividad, el hecho, y tiene un círculo, y ese círculo ingresa de forma limpia, se enmarca dentro de ese, de esa norma jurídica, pues puedo hablar que el delito es típico, que está tipificado. Si por alguna razón no encuadra el supuesto de hecho con lo que está en la norma, esa acción no puede ser considerada delito, porque no se encuentra regulada dentro de un tipo penal. Entonces, en marcar esa conducta, en marcar la situación de hecho, la realidad evidenciada, lo que detectaron los organismos de investigación policial, por ejemplo, o los de apoyo a la investigación judicial. Entonces, esa realidad evidenciada debe encajar perfectamente con lo que está en la norma, y esto dentro de los límites, dentro de los modelos previos, por decirlo así, dentro de esos estándares o esos patrones que ha definido el legislador, y ha dicho que eso es delito. Entonces, para que nosotros podamos hablar de que existe tipicidad, esa acción, que hablábamos en un principio, debe enmarcarse y debe encajar de manera perfecta dentro de lo que estableció el legislador. ¿Alguna duda con este elemento, la tipicidad? Vamos repasando, recuerden, acción, sí, u omisión. Segundo punto, la tipicidad. Dígame, Denis, adelante. Tengo una pregunta. Ajá. Bueno, basada más allá en cuestiones, bueno, lo que estamos hablando, la tipicidad, que se aleja un poquito a lo que es el tema referencial que es en sí delito informático, pero estamos en la parte de la tipicidad. Ok. Tengo una pregunta muy puntual de la tipicidad. Si bien es cierto, la tipicidad es la adecuación de un hecho a la conducta descrita en un artículo. Ajá. En esta relación, basándonos en un caso de un derecho, en derecho administrativo, por ejemplo, yo trabajo en un área jurídica. Ok. En el cual manejo bastante lo que es derecho administrativo. Ok. Nosotros, como servidores policiales, tenemos un código. Se llama el código orgánico de las entidades de seguridad ciudadana y orden público. Ok. Sí, este código está regulado en las faltas administrativas, una muy puntual, que es la siguiente. En este caso sería sustraer, adulterar, mutilar, dañar documentos de... Un expediente. Información, de información relevante para la institución. Ok. ¿Sí? Relacionadas con alguna investigación específica o habla en general. De forma generalizada. Ok. Sí. El caso es el siguiente. En relación a esto, están hablando de una forma personalísima, ¿Verdad? Como usted lo está interpretando. Ya va, no entiendo por qué me dices personalísima. Lo primero que, lo primero que debemos diferenciar, Denis, es la jurisdicción, ¿Sí? Una cosa es la rama penal y otra la rama administrativa. Claro, claro, obviamente. Entonces, si son sanciones de tipo administrativo, pues, en al momento de nosotros determinar la culpabilidad, ¿Sí? Operan situaciones distintas dentro del ámbito administrativo, dentro del ámbito civil y dentro del ámbito penal. Cuando nosotros hablamos del ámbito penal, básicamente estamos hablando de intención, ¿Sí? Debe haber una intención. En cambio, en la parte administrativa, se puede tener la intención que llegaría a ser un agravante, pero el desconocimiento o el actual, el actuar sin tener la intención también genera una responsabilidad de tipo administrativo diferente a la responsabilidad penal, que incluso pueden estar juntas. Entonces, es muy importante definir eso, ¿Sí? Ahora bien, cuando terminemos de ver los elementos del delito, que son netamente penales, nos vamos a dar cuenta que uno de ellos es la punibilidad, el hecho de que todos estos elementos se encuadren y que tengan un castigo, una sanción de tipo penal. Eso sería una diferencia muy grande, por ejemplo, con el derecho administrativo o con el derecho civil. Entonces, lo que no entiendo es por qué me hablas de personalísimo. Ya, lo que pasa es esto, no se adecua la norma al hecho. Es decir, el hecho, el hecho constitutivo. Ojo, ojo, Denis, la norma no se debe adecuar al hecho. El hecho se debe adecuar a la norma. Ok, ok. Perdón, corrección. El hecho no se adecua la norma. En un caso con certificaciones médicas. Por ejemplo, a la persona le dan un certificado médico y este certificado médico resulta ser que ha sido adulterado, que no es, en este caso, dado por un médico, ¿Sí? Ok. Si no es información falsa, presentación de información falsa. Exactamente. Para un expediente personal o para justificar una ausencia, no sé, imagino que por ahí van las cosas. Exactamente, pero el que lo adquiere toma esa responsabilidad de adquirir el documento y se mete en un gravísimo problema. Claro, pero ahí hay otras cosas y si son de tipo penal y no administrativo, pero ya esa es la rama penal. Por ejemplo, falsedad en un documento público, si el récipe viene de algún organismo público, de un hospital relacionado con la parte pública, y al presentarlo, pues pudiéramos revisar si esa situación se enmarca, por ejemplo, dentro de un problema de tipo penal, o la falsedad, la falsa atestación, o el presentar documentos falsos, si eso está tipificado en la norma interna de cada país. Pero eso sería desde el punto de vista penal. Ahora, si tú me dices, el hecho de yo mutilar o sacar documentos de un expediente, pudiera tener sanción administrativa, pero también pudiese tener sanción penal. ¿Ok? La sanción administrativa, ¿Cuál sería? Pues, no sé, el castigo, la multa, la responsabilidad administrativa, de pronto una inhabilitación. Ya el castigo penal, pues, sería, luego de un juicio y determinarse que la persona tiene responsabilidad penal en el hecho, pues, podría ir desde privación de libertad, hasta multas, sanciones, destitución del cargo. Depende de la normativa interna de cada país. ¿Estamos claros allí o hay alguna otra duda, Denise? Sí, 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 clarísimo, clarísimo. Bien, este, de todas formas, al finalizar, pues, podemos revisar ejemplos como ese, pero ahorita lo importante, lo importante de este punto es entender que está la norma, veámoslo como un cuadro, como una ventana en una casa, para poder considerarse que el delito es típico o que la actividad, la acción es típica, debe ingresar por lo que ya está previamente determinado en la norma. ¿Ok? Ese es lo básico al momento de nosotros hablar de tipicidad. Ahora viene un elemento, si se quiere, difícil de, de, de detectar a priori, y que ya tiene más relación con la parte penal, y que, pues, vamos a presentarlo, a hacer, a hacer la, la posibilidad de, de traerlo aquí, y es la antijuricidad. ¿Sí? Esta antijuricidad, como les digo, se puede percibir, pero no a priori. Cuando un hecho es antijurídico, para que ese hecho sea antijurídico, eh, se necesita, no solo que exista esa acción, no solo que sea típica, o sea, que ya esté normada, y que se encuentre en una ley. Para que eso se configure en delito, debe tener esta antijuricidad, y esa, eh, esa acción debe ser antijurídica, y es decir, que no deben existir normas o circunstancias que, eh, excluyan la sanción de dicha acción. Por ejemplo, cuando hay excepciones de ley, eh, supongamos que va una, una ambulancia a, a lo que da, ¿Sí? Y se come los pares, se come los semáforos en rojo, o sea, no, no frena, eh, y pasa de largo en cada una de las intersecciones, no respeta los semáforos, pero se trata de una ambulancia. Existe una excepción a la ley. Hay una acción que es el hecho de yo no respetar el pare, de yo no respetar el semáforo en rojo, eh, de evadir la sanción, o evadir, eh, lo que que el hecho se constituya como un hecho típico, es decir, si yo me como un semáforo en rojo, si yo traspaso un semáforo en rojo, pues yo debo tener una sanción, y se constituye en un hecho que es típico, pero no es antijurídico, ¿Por qué? Porque existe una excepción que le otorga la ley, en este caso, al conductor de esa ambulancia, porque hay un derecho superior, eh, y es salvar la vida de la persona, eh, que se encuentra en la ambulancia. Entonces, conseguimos un hecho que es una acción, que es típico, porque está tipificado en la norma, pero no es antijurídico, porque existe una ley que me da la excepción, o está la excepción en esa misma ley, para que se castigue. Entonces, eh, como les digo, para que se dé esta antijuricidad, pues, se da el hecho, se da el tipo penal, o sea, existe la norma, pero debe ser un hecho antijurídico, es decir, que no existan, eh, situaciones previstas dentro de la misma norma, o dentro de normas diferentes, para que, eh, sea castigada esa acción. Vamos claros con la antijuricidad. Recordemos, acción, sí, tipicidad, y antijuricidad. Y con esto estamos desarrollando los tres principios, o los tres elementos, que Denis, al principio de la clase, de manera, este, muy distinguida, eh, hacía mención al momento de nosotros hablar de delito. Entonces, antijuricidad, un hecho puede ser, eh, típico, pero puede que no sea antijurídico, pero para que sea considerado delito, tiene que ser una acción típica y antijurídica. ¿Ok? Imagino que no hay, no hay dudas. Seguimos con la imputabilidad, que es otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta al momento de nosotros poder decir que existe delito en una acción. ¿Cuál es esta imputabilidad? Esta imputabilidad tiene relación directa con el sujeto. Supongamos que es un hecho realmente típico, antijurídico, pero vamos a revisar, es la persona que lo cometió, y entonces allí vamos a revisar si la persona tiene esa capacidad legal para poder responder por sus hechos, por sus acciones, por este hecho típicamente antijurídico. Supongamos que ese hecho delictivo lo cometió un menor de edad. En el caso venezolano, por disposición del código penal, artículo 69 del código penal, si se es menor de 12 años, no puede ser imputable. Es decir, no era responsable desde el punto de vista penal por la comisión de hechos delictivos. De ahí para allá podemos discutir una serie de cosas, como que existen la aplicación de otro tipo de sanciones, ya no penales, sino unas acciones accesorias, distintas a lo que es una privación de libertad, pero esta imputabilidad tiene relación directamente con el sujeto que comete la acción. Aquí podemos decir que hay que revisar la intención que tenga el sujeto, y más allá de la intención, la edad del sujeto, por ejemplo, si es una persona que se encuentra entre dicha o no, es decir, si es una persona mentalmente sana o no. Entonces, esta imputabilidad, pues, es otro de los elementos a tomar en cuenta al momento de hablar de delito. Está relacionada directamente al sujeto que comete esa acción y versa sobre esa posibilidad de hacerle responsable por el hecho, acción que él realizó. Entonces, si yo lo puedo hacer responsable o no lo puedo hacer responsable, eso depende si es imputable o es inimputable. Si bien la persona cometió la acción, esa acción es antijurídica y esa acción está tipificada por la ley, no es sancionable por el derecho penal. Yo no puedo sancionar un niño por la comisión de una acción antijurídica y tipificada. Entonces, es importante entender que esa imputabilidad, más allá de lo que está en la norma, más allá de los hechos que sucedieron, más allá del hecho de que transhereda la norma y que sea antijurídica, pues yo debo revisar también cuál es el sujeto que lo está realizando. ¿Alguna duda con este elemento? No. Bien, continuamos. Hablamos ahora de culpabilidad y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis porque generalmente cuando no tenemos relación directa con la parte penal y las personas que no son abogados, pues cuando hablan de culpa, desde el punto de vista coloquial, pues nosotros hacemos un puente para colocar la culpa como sinónimo de responsabilidad. Cuando jugamos fútbol y disparamos y con el puntapié que le damos al balón, le damos por la cara o por alguna parte noble a cualquiera de los que está ahí, uno como niño decía, bueno, fue sin culpa, o sea, fue sin intención, pero desde el punto de vista penal, la culpa tiene otra connotación. Dennis, veo que prendiste el micrófono, ¿Quieres intervenir? Sí, doctor, en base a lo que ya había manifestado. Ok. En la situación de las cuestiones de de la imputabilidad que en la en la relación al error de prohibición, los tipos e invencible y vencible, doctor, si podía manifestar alguna situación. Claro. Para poder llegar nosotros allá, debemos entender primero qué es la culpa y qué es el dolo. Ok. Ya eso es más profundo desde el punto de vista penal. Sí. Y nosotros lo que necesitamos hoy determinar cuáles son los elementos del delito. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando esa culpabilidad, nosotros tenemos que estar pendientes con lo que es ese sujeto activo. Hablamos de imputabilidad atrás. Entonces, Dennis, antes de caer en lo que nos estás diciendo, que es la parte del error, y ahí ya cuando comenzamos a hablar, este, de si hay impericia, negligencia, entonces, antes de eso, hay que entender y distinguir, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista muy genérico, cuál es la diferencia entre la culpa y cuál es la diferencia entre el dolo. Ok. Entonces, debemos observar el sujeto activo. Aquí entra en juego lo que es el fuero interno, directamente lo que está dentro de la intencionalidad de la persona, dentro de la intencionalidad de ese sujeto activo que está haciendo la acción, y que está participando en la comisión de ese hecho. Entonces, allí entra en juego la intencionalidad. ¿Qué es esa intencionalidad? Esa intencionalidad me va a dar la diferencia principal entre si esa persona culpable, es culpable por culpa, propiamente dicha, o por dolo. ¿Por qué? Esa intencionalidad no tiene relación con una culpa desde el punto de vista coloquial, como les decía. Voy a permitirme leer este concepto desde el punto de vista penal, de lo que es esa culpabilidad, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal. Y dice, es un hecho psicológico evaluado con arreglo de una norma, mediante un juicio tendiente, a decidir si ese comportamiento significa un apartamiento del objetivo del derecho. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de culpa o de culpabilidad, hay que distinguir, como les estoy diciendo de un principio, dolo y culpa. Cuando hay dolo es cuando yo tengo la intención, el conocimiento, y yo logro distinguir de que esa acción que yo voy a cometer es delito. Más allá de que yo sepa que está en la norma o no está en la norma, yo tengo la intención de hacer esa acción. ¿Cuándo podemos hablar entonces nosotros de culpa? Cuando hay imprudencia, impericia o negligencia. ¿Cuál es la imprudencia? Por ejemplo, yo salir a caminar revisando el teléfono y en las intersecciones de las calles, pues no miro hacia los lados. Ahí podríamos hablar de que hay imprudencia. Impericia cuando yo, a pesar de que voy en mi vehículo, tengo mi licencia de conducir, tengo puesto el cinturón de seguridad, voy dentro de las normas, de los límites de velocidad, pues de una otra manera no tuve la pericia suficiente para poder conducir y ocasioné una acción o un accidente. Ahí podríamos hablar de impericia y la negligencia, pues cuando yo, sin tener la intención directa de cometer esa acción, pues el resultado se escapa de esa, ese fuero interno, de esa intencionalidad que tiene el sujeto. Entonces, culpabilidad. Cuando hablamos de culpabilidad, es la posibilidad de distinguir entre dolo y culpa. Y esa culpabilidad es la intención que tiene el sujeto activo de cometer esa, esa acción. Y entonces ahí entraríamos a evaluar si existe responsabilidad penal o no existe responsabilidad penal. Con lo que decía Denis en la primera pregunta que hizo, esta culpabilidad es importante determinar al momento de nosotros hablar de derecho penal. Porque esa intencionalidad es la que me puede decir a mí, soy responsable desde el punto de vista penal o no soy responsable. Pero esta culpabilidad se relaja al momento de hablar de nosotros de trámites administrativos, que creo que es el caso que me presentabas, y de trámites desde el punto de vista civil o procesos desde el punto de vista civil. Porque desde el punto de vista administrativo, esa culpabilidad o esa intención puede llegar a determinar de que a pesar de que yo no tenía la intención de cometerlo, igual soy responsable y debo responder. A pesar de que yo no tenga la intencionalidad de cometer un accidente de tránsito, puede que no tenga responsabilidad desde el punto de vista penal, porque yo no tenía intención de cometer ese accidente de tránsito, pero desde el punto de vista civil, yo debo responder, a pesar de que no haya tenido la intención, porque como ciudadano debo responder ante los daños que haya causado, a pesar de que no haya sido mi intención. Bien, finalmente, dentro de los elementos del delito debemos tener en cuenta lo que es la punibilidad. Esta punibilidad viene a marcar la diferencia dentro de lo que son los procesos o los delitos propiamente dichos desde el punto de vista penal y las situaciones de carácter administrativo, de carácter mercantil, o de carácter civil. Fíjense, solo existe delito cuando una conducta tipificada esté asociada a una sanción penal. Si esa conducta típica, antijurídica, culpable, ligada a ese sujeto activo que hizo la acción, no tiene una sanción penal, pues no estaríamos hablando de delito, desde el punto de vista netamente técnico, netamente penal. Entonces, para poder hablar de punibilidad, no tan solo hablamos de privación de libertad, ¿sí? También hablamos de arresto, de privación de libertad como arresto, prisión o presidio, que son las que logramos conseguir, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico venezolano. También inhabilitación para el ejercicio de la función pública, de alguna profesión, la inhabilitación política, alguna caución a la espera de que se decida, en definitiva, cuál va a ser la situación que se va a hacer, multas, sanciones, desde el punto de vista pecuniario, y también el decomiso, la pérdida de todas las herramientas cometidas para la comisión del delito, tiene cantidad de cosas que podemos nosotros conseguir como sanciones o castigos, accesorios a lo que es el delito como tal. Entonces, para poder hablar de delito, debemos estar presentes con todas estas. Y antes de nosotros pasar a hablar y colocarle el apellido a delitos informáticos, me gustaría que en opinión de ustedes, dentro de estas seis, siete que vimos hasta el momento, me indiquen cuál de ellas creen ustedes que es fundamental o es la más importante al momento de nosotros hablar de delito, delito, sin colocarle ningún otro apellido. Entonces, dentro de estos elementos del delito, ¿Cuál creen ustedes que es el más importante? ¿Y por qué? Adelante, Denis. Doctor, ¿Una en particular o? La que usted considere, o sea, usted me dice, bueno, mire, a mí me llamó la atención esta. Dentro del de lo establecido, obviamente, para mí la tipicidad. Ok. No hay en este caso tipicidad, no podemos considerar que existe un delito. Perfecto, muy bien. Dayana, ¿Estás allí? Sí, doctor, aquí estoy. Dayana, ¿Cuál, cuál de los elementos que hemos tocado ahorita es el que te llama más la atención o cuál dices que es indispensable y necesario para que podamos hablar de delito? Ya, de igual manera, doctor, yo consideraría que sería la tipicidad, el actuar también con dolo o con culpa, así como también sería muy interesante y me llama más la atención el tema de la edad, ya que no se le podría denominar un delito al ser un menor de edad. Ok, bien. Ojo, yo hablé en todo momento al momento cuando estábamos desarrollando ese punto específico de la imputabilidad, este, con el ordenamiento jurídico venezolano. Ya el ordenamiento interno de cada país pues determinará si existe o no responsabilidad desde el punto de vista penal o en algunos países, por ejemplo, dan responsabilidad penal a partir de cierta edad, a pesar de no haber alcanzado la mayoría, para determinados delitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí se hizo fue una vista general. Ok. Bien. Brian, ¿Cuál de los elementos crees tú que es el, el que debemos considerar nosotros y tener más presente al momento de hablar de delitos? Bueno, Brian no, no está activo. Entonces, eh, si bien la tipicidad, como dice Denis, eh, hay que tenerla en cuenta, eh, y como, como empezó Dayana, Dayana empezó con la tipicidad, después nos habló de la culpabilidad, después dijo la imputabilidad, eh, si a mí me toca escoger a uno, eh, Sandra se está conectando nuevamente, ok, si a mí me toca escoger uno, eh, el primer pensamiento que me viene, eh, yo diría, bueno, no, es que es imposible hablar de delitos si no están presentes ellos, si no están presentes todos, no podríamos escoger uno solo, pero yo en un, en un análisis un poquitico más profundo, yo diría, bueno, el más importante es la acción, porque puede estar tipificado, puede ser antijurídico, eh, puede ser punible, puede ser imputable, pero si eso no sale del fuero interno de la persona, si eso no sale, eh, no se convierte en una acción o en una omisión, si eso no existe, si no deja de ser un simple pensamiento, eh, pues no podríamos estar en presencia de delito. Para esto hay una máxima en derecho, un principio, un, en latín, que más o menos tiene relación con esto, que hablaba de, eh, eh, de internis non judicat net eclesia, que es lo interno, no lo juzga ni la iglesia, lo que yo, imaginen el poder económico, político, social, eh, cultural que tuvo la iglesia, eh, durante muchas etapas de la humanidad, y que un, aún la tiene, eh, entonces, el, el decir que ese, ese, esa gran poder, esa gran fuerza que representaba la iglesia, eh, no podía ni siquiera juzgar lo interno, lo que tenía cada uno en sus pensamientos, pues ya es la magnitud de eso, entonces, cuando es solo un pensamiento y solo se encuentra el sujeto, eh, dentro del, el, el fuero interno del sujeto y no ha sido expresado, no ha sido manifestado, no se ha convertido en una acción o en una omisión, no podemos hablar de delito. Entonces, eh, para mí esa es una de las más importantes, que ya se comience a desarrollar, y que sea una acción o una omisión, que salga del fuero interno del sujeto. Ok, entonces, entendiendo que con estos elementos ya nosotros podemos hablar de que un hecho criminal, de que una acción, de que, eh, un crimen pueda dejar de ser eso y pasarse a llamar delito, vamos a colocarle lo que les decía en un principio, ahora vamos a hablar de delitos informáticos, le vamos a colocar ese apellido informático, y vamos a ver si existen realmente estos delitos informáticos, eh, y cómo lo distinguimos del resto de delitos. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar, eh, qué son delitos con estos elementos que ya vimos, y pasamos a nombrarlos delitos informáticos, existen al menos cuatro vertientes, existen al menos cuatro corrientes, para poder hablar nosotros de delitos informáticos. La primera de ellas, ¿qué tienen en estas? Tienen un elemento en común. ¿Cuál es el elemento en común? La utilización de la informática, bien sea como un método, como un medio, o un fin, o, eh, la utilización de una, eh, de un medio informático como una conducta ilícita. Entonces, ¿qué es un medio informático? Un medio informático podría ser, eh, un teclado, una laptop, una impresora. ¿Cuál es una de las críticas para nosotros, eh, desde el punto de vista teórico, revisar este grupo que dice que los delitos informáticos son los que tienen como elemento común la utilización de la informática, es decir, la utilización de un computador, de un celular. Eh, una de las críticas, por ejemplo, es, eh, que nosotros no podemos decir que el delito se trata, eh, de delito, eh, según el medio que se utilice, porque nosotros, por ejemplo, no hablamos de delitos del puñal, o de delitos puñalísticos, o delitos del cuchillo, no hablamos de delitos automovilísticos, porque fueron cometidos con un automóvil, ¿Sí? Entonces, mal pudiéramos nosotros decir que un delito, eh, se denomina informático si se utiliza, por ejemplo, un teclado, si yo en cualquier momento, eh, tomo el teclado y con el teclado le empiezo a dar por la cabeza a cualquiera de los compañeros de la oficina, no podríamos decir que es un delito informático, entonces, se cae esta teoría que dice que cuando se utilizan, eh, medios informáticos para una conducta ilícita, porque efectivamente hay una conducta ilícita, el hecho de yo agredir a un compañero con la utilización de un teclado, que es un medio informático, entonces, no podemos decir que cuando se utilizan medios informáticos, bien sea como método, como medio, como fin para una conducta ilícita, estamos en presencia de ellos. La otra de las corrientes es cuando, eh, se dice que el elemento común para poder nosotros hablar de delitos informáticos, es la información o los datos que se están procesando, bien sea electrónicamente, como bien, eh, protegible en los delitos informáticos, es decir, si yo estoy utilizando datos desde el punto de vista informático, más allá de que sean herramientas informáticas, de que sean herramientas telemáticas, si esos datos, eh, o ese procesamiento de datos son los que estamos utilizando, pues, eh, en ese momento, ya va que activé aquí algo, en ese momento, eh, se debería hablar de delitos informáticos, entonces, aquí surge otra, otra crítica similar a la anterior, nosotros no podemos hablar, por ejemplo, de delitos computacionales, o delitos, eh, eh, informáticos directamente, solamente porque estamos tratando con datos, entonces, cuando nosotros, eh, hablamos de este tipo de delitos, por ejemplo, nosotros no hablamos, eh, de delitos telefónicos, porque fueron cometidos a través de un teléfono, tampoco podemos decir que son delitos informáticos porque fueron utilizados a través de la informática, muy similar a lo anterior. El tercer grupo habla de que el elemento común es la negación de la existencia de los delitos informáticos. No es que no existan actividades criminales ligadas a la parte informática, sino que desde el punto de vista muy teórico, muy doctrinario, y muy apegados a a lo que es una doctrina muy ortodoxa, pues hay un grupo de teóricos que dice que no existen los delitos informáticos como tal, sino que existen delitos, y que estos delitos, pues bien sea utilizados a través de herramientas informáticas para la comisión de esos delitos, o bien sea, eh, utilizando, eh, los medios informáticos como un medio para la comisión de los delitos, pues siguen siendo delitos que, eh, ya existían, y que de una u otra manera, pues deben ser regulados como delitos, como hechos, eh, que están fuera de la norma, pero sin calificarlos de delitos informáticos, y utilizan, eh, los mismos ejemplos de delitos automovilísticos, o delitos computacionales, o delitos telefónicos, ¿ok? Finalmente existe una teoría ecléctica. Los que han estudiado derecho entienden que cuando se habla de ecléctica es como esa que trata de reunirlo mejor, y que tiene menos críticas, eh, para generar una nueva teoría que esté bien, eh, con parte de cada una de las teorías, y que sea unas, una especie de equilibrio entre las anteriores. Entonces, dentro de esta teoría ecléctica se desarrolla el hecho de que, si bien existen delitos comunes, como el caso de la estafa, por ejemplo, que se encuentran regulados como un delito común, y que a pesar de que se utilicen medios informáticos para la la comisión de ese delito, eh, siguen siendo delitos y ya se encuentran regulados, hay delitos o situaciones criminales, situaciones de hecho criminal, que eh, han nacido única y exclusivamente dentro del ambiente electrónico, dentro del ambiente informático, y que pudiéramos llegar a determinar de que pueden ser delitos informáticos. Entonces, eh, dentro de estas cuatro teorías, cada una tiene sus críticas, lo importante es entender que al momento de nosotros hablar de delitos informáticos, hay dos palabras, y la palabra más importante de esas delitos informáticos es la palabra delito. Esa actuación irregular, criminal, eh, eh, si se quiere reprochable, lo más importante es la palabra delito. Más allá de que le coloquemos ese apellido delito informático, que lo llamemos delito electrónico. ¿Por qué se habla entonces de delitos informáticos? El, la corriente por la que yo me voy es que desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista del estudio, de, de lo que es esta área del derecho, eh, y esta área de la criminología y de la criminalística, es la posibilidad más pedagógica de nosotros identificar esas acciones delictuales, esas acciones criminales, y encasillarlas dentro de un lote. Ahora bien, a diferencia, por ejemplo, de Ecuador, que tiene dentro de su código una sección dedicada, o algunos artículos donde se desarrollan, eh, delitos informáticos. En Venezuela, nosotros estamos limitados al momento de hablar de delitos informáticos solamente a una ley especial. Ley especial que surgió como una necesidad al momento de detectar que existían situaciones de hecho que debían ser castigables, que debían ser punibles, y que no se encontraban reguladas dentro de lo que es la norma penal. Entonces surgió una normativa especial llamada ley de delitos informáticos, que como cualquier elemento del derecho necesita de su revisión y de su actualización. Bien, ¿alguna duda con lo que hemos revisado el día de hoy? No, seguí hablando solo. Sí, doctor, se habla, se habla también de, de la complejidad, este, porque la era digital a, en los últimos años, pues ha avanzado mucho, y el ordenamiento jurídico no, no lo abarca en su totalidad, por cuanto, hay elementos que quedan realmente ocultos, por ejemplo, trasciende fronteras, un hecho de este, de esta, de este tipo puede ser ejecutado, realizado en otro país, no se identifica, o el sujeto activo, este, las evidencias, o sea, la complejidad es bastante amplia. Del Pino, de hecho, empieza su libro con eso, de esta complejidad de abordar este tema. Es muy complejo de abordar, pero el hecho de la dificultad de su regulación no es solamente para delitos ligados con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Fíjense que una de las, de los elementos básicos al momento de nosotros hablar de, de derecho, es que la sociedad siempre va un paso adelante de la legislación. Es decir, primero surgen los problemas, primero surgen los supuestos de hecho, primero surge la necesidad de que el Estado, a través de la legislación, a través de sus legisladores, regula esas situaciones, sanciona esas situaciones, primero surge la necesidad y surgen las situaciones de hecho, y después es que llega el derecho a protegerlo y a regularlo. Y muchas veces, como bien lo dices, lo dices tú, que al momento de iniciar el maestro, esa, ese abordaje a lo que es el estudio de este tipo de delitos, muchas veces cuando el legislador pasa a regular esos supuestos de hecho, ya la sociedad va mucho más adelante. Cuando pasamos a regular, por ejemplo, no sé, delitos como el grooming, ya ese delito ha evolucionado y ya no es, no es solamente la comisión de ese delito a través de redes sociales, sino se utilizan otros mecanismos, otros medios para la comisión de ese delito. Entonces, si bien es complejo en el sentido de que el avance tecnológico ha generado N cantidad de situaciones y espacios para que delincuentes, valiéndose de esas lagunas legales, puedan cometer hechos criminales, también es cierto que no es un, no es una dificultad que sea solamente para situaciones criminales relacionadas de manera directa con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, sino que es una situación que se repite dentro de las diferentes áreas de la sociedad y del derecho como tal. Cuando estaba hablando Sandra, también fue a intervenir, creo que Denis, adelante. Sí, doctor, en relación a lo que indicaba Sandra, ¿No? Y lo que manifestaba usted, que la sociedad que está un paso adelante de la norma, ¿No? Bueno, y expresando lo que, trayendo colación lo que usted manifestaba de que ustedes tienen una ley especial en relación a lo que es delitos informáticos en el concepto ecuatoriano, lo que es el Código Orgánico Integral Penal, como tal, así tipificado en la normativa, no hay. Es decir, existen, sí, ciertos artículos que describen los delitos informáticos, pero no tenemos una ley especial que manifieste específicamente qué delitos se cometió, como por ejemplo, ¿No? Estaba leyendo un poco acerca de lo que es el espionaje e intrusismo informático en el Código Orgánico Integral Penal, lo abarca en el artículo doscientos dos como tal, pero esto es un tema muy amplio, muy amplio, en el cual más allá, adentrándonos un poquito más, siendo un poquito más específico, existen figuras que yo me puedo, puedo ver en el cual hay delitos tales como la fuga de datos, la prueba, las pruebas falsas, hay unos que se llaman llaves maestras, super zapping, writing, lo que usted manifestaba. Entonces son situaciones que dentro de nuestro código, para el administrador de justicia, es muy complejo no tener estos elementos para poder juzgar a una persona que ha cometido. Ciertamente. Exactamente, entonces a eso me refiero, estamos en un paso muy atrás. Sí, y pero, pero, y quiero que se entienda el mensaje que no es solamente con las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? Que las nuevas tecnologías evolucionan de manera exponencial, mucho más rápido que cualquier otro otro espacio, que cualquier otro entorno, y por eso es que siempre van surgiendo nuevas cosas. Pero mi mensaje siempre en esto, y cuando hablamos de comercio electrónico, o cuando hablamos de, de otras materias que tengo la fortuna de, de facilitar, es no satanizar las tecnologías. Como les decía en la clase anterior, las tecnologías de la información y las comunicaciones son una herramienta, y esa herramienta puede convertirse en una herramienta de trabajo, o en una herramienta delictual. ¿Ok? Entonces, el hecho de que siempre esté atrás el derecho de la sociedad, es algo que está desde que nació el derecho. Siempre surge la necesidad de regularlo antes de que pase el derecho a regular. Ninguno de ustedes va a conseguir legislación en el mundo que regule un hecho que no existe. Que regule un hecho de que no sabemos si va a pasar o no va a pasar y que lo castigue. Entonces, estas sanciones y estos castigos vienen dadas después de esa necesidad. En cuanto al punto específico, Dennis, de lo que es el código que tienen ustedes desde el punto de vista penal, que eso lo vamos a revisar tan solo en una clase. O sea, vamos a dedicar un encuentro solamente a revisar la legislación colombiana, la legislación venezolana, y la legislación ecuatoriana. Llama la atención esos que dices porque van directamente a lo que nosotros podíamos denominar como delitos informáticos propiamente dichos. Pero dentro del código, pero dentro del código ecuatoriano, perdón, consiguen ustedes también delitos como el de la pornografía infantil, con agravantes, si se cometen a través de medios informáticos. Y eso lo tienen ustedes regulado dentro del código. Pero que de que esa certeza que que dices que el juzgador al momento de tomar su decisión está amarrado de brazos y tiene que hacerse, por ejemplo, en el caso venezolano, yo siempre traigo a colación el ejemplo del grooming, ese delito de grooming que vamos a también a revisar en otro encuentro. En Venezuela no está tipificado como ese, como un delito. Y entonces debemos, desde el punto de vista jurídico, irnos por las ramas, por decirlo así, y tomar otros delitos que tal vez otras situaciones, otras otros tipos penales que tal vez no no tienen la rigurosidad con la que debería sancionarse este tipo de acciones. Dayana, no sé si quieres intervenir. Ya ya intervinieron los otros dos compañeros. Sí, doctor, los estaba escuchando claramente. Y la verdad sí, me parece muy interesante todas las acotaciones que que brindan cada uno de mis compañeros, así como también a su y al doctor. Concuerdo con lo que dice Denis, ya que ambos somos de aquí de de Ecuador. Y bueno, Denis obviamente tiene un poquito más de conocimiento acerca de de la parte penal. Y como le digo, o sea, me parece muy interesante cada una de las de las acotaciones que nos da. Como bien dice usted, aquí en el Ecuador, sí existe en el COIF tipificados de algunos tipos de serían más bien contravenciones, más no se consideran como delitos, en sí. Eso, doctor. Bien. Muchachos, entonces, el encuentro de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias de verdad por conectarse. Fíjense que aquí al final les digo algo que ya nos decía Aristófanes. Si a la desconfianza es la madre de la seguridad. Muchas veces debemos desconfiar de muchas situaciones para poder estar seguros y más desde el punto de vista de de esta cyber delincuencia. Muy importante para concluir el día de hoy. Entender que cuando nosotros hablamos de delitos informáticos, son dos palabras, la más importante de ellas es delito para poder nosotros entender de que una acción, un hecho o una omisión es considerada delito, se deben reunir al menos cinco o seis elementos totalmente necesarios para poder hablar de delito. Si no, es un hecho criminal, una situación irregular, un crimen, una situación condenable, un hecho mal visto desde el punto de vista moral, pero no es un delito. Entonces, cuando hablamos de delito deben reunirse ciertos elementos. Si un hecho reúne estos elementos, Brian, ok, si un hecho reúne estos elementos y a su vez es cometido dentro de lo que son los elementos telemáticos o elementos desarrollados con la parte informática, podemos desde el punto de vista pedagógico, académico, hablar de delitos informáticos, pero cierro este comentario como lo abrí, dentro de delitos informáticos, esas dos palabras, la más importante es la palabra delito y es la que debemos distinguir al momento de nosotros comenzar a estudiar mucho más a fondo cada uno de esos elementos. Georgie Sánchez, estamos aquí en la próxima oportunidad que tengamos el encuentro síncrono y pues como les digo siempre, seguimos creciendo. Hasta luego muchachos.